¡Aterrizar! ¡Ay, mi cabeza me golpeó! ¡Ay, no, mi corazón! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por qué? ¿Qué es lo que te digo? ¿Está bien? ¿Ya tranquilo? ¡Tanquilo! ¡Bájate! ¡Bájate! Vamos bajando de patitos todos. ¡De patitos! ¡Déka! ¡Déka ya! ¡Déka! ¡Déka! ¡Déka, que pase! ¡Déka, vájate! ¡Déka, vájate! ¡Déka, vájate! ¡Déka, vájate! ¡Déka! ¡Déka, vájate! ¡Déka! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se estrelló? ¿Qué miedo? ¿Por qué? ¿Por qué la panza? Yo la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?